Sola viviendo en la decepción Sola curando mi corazón Pasó los días y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola si hubo, digo perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno Viví sin tu amor No puedo creer que la nuestra ya ha vuelto Los huellos seguí soportando el dolor Me consumo por dentro Eso es todo Te voy a liar Gracias.